Ya le di Ya le di Ya le di Ya le di Ponemos el guantecillo Suban a la voz y la gritando Estamos en el grip Estamos en el grip En Raw Atlanta Serie 1 De la temporada 2 De Ice Racing Somos el carro 29 Y salimos en la posición 26 Eso quiere decir que andamos malisimo Pero nada vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle No lo escucho Entra aquí Vamos Se pone verde en la siguiente vuelta Alineate por la izquierda Boxes cerrados Boxes cerrados Quitamos la goma Y Lo que O tu lo viste en español hablando Ya lo sabe Lo vas a escuchar ahora en hispanis Mire que tal antes de mi tiene el skin Que yo estaba corriendo los otros días De Monster No lo tendremos No lo escucho No lo escucho Voy a decir En la siguiente Reduce la distancia, 21, PAD, 24, PAD, 17, más cerca, 30. Damos la vuelta de formación. Reduce la distancia, 30. No. Si, no está corriendo porque los tigres que andaban duros ahorita. Tranquilo, tengo que chequear los retos. Que no está aquí, no está aquí, no corrió la carrera. Bueno, oye, aquí están todos los que estaban allá, los más duros. Yo sé lo que te estoy diciendo. Loco, yo soy carro 29, mi pana, aquí. Imagínate cómo está el rating aquí. Yo se lo digo. Yo soy de los que menos tengo. Aquí está corriendo el amigo de Moisés, Agustín. Está aquí, está aquí ese. Maldito animal. Vamos a ver si no me destrozan aquí. ¿Eh? Espérate. 30. Ok, luz verde. Calma en la primera curva. Te fue todo el mundo, coño. Ok, nada a la izquierda. Te he pegado a la izquierda. Coche a la izquierda. Pues esto se quedó parado aquí, loco. Miren, me metrallé. Le hice un calcón ahí ya. Oh my God. Todo lo que hizo el tigre. Del Audi. Le di un juguetazo ya a unos 4X. Ya se desgranan ahí adelante, hermano. Yo no sé, yo no estoy oyendo la gente cuando habla, parece que yo lo tengo quitado. Bueno, pues, ahora una vain. Vamos a ver. ¿Ese tipo se está parando, eh? Dios mío. Ese le va a dar un tablazo ahí del lado. ¿Y qué me pasó ahí? Ese tipo se está parando, eh? Ese tigre va a hacer que se nos vaya todo el mundo adelante. Tienes una a la izquierda. Estás dejado a la izquierda. Todo el mundo me voy a pasar por el tigre, hermano. Está en tu derecha. Mantente a la izquierda. Sigue por la izquierda. Mira, mira esta vaina. Oh my God. Qué maldito idiota. Dios mío, mira la carrera como la dañó este tigre ya. Mala, mala, mala. 7X ya. Si hay carrera no dobla bien, ¿no? Cada vez que me choca, me dan en la goma, yo creo, de carrera. ¡Vadá! 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 ¡Gracias! 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 Un coche parado a la izquierda Hay un coche parado a la izquierda Ve a la derecha ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 Ahora sí. Vale, cambia el mapa de motor y entra, ¿eh? A vueltas, hay que reposar. Dios mío, qué asesino de tigre, ¿no? Dios mío. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a entrar los vías ahora. ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso de grande? El líder es fijado a su parada ahora y ahora todo se dañó esta vaina la pantalla ¿Qué es el embuxo? ¡Gracias! 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 si va ahi mismo de la ave estamos alcanzando a este ya con lo que yo estaba peleando ahorita parece que le salí adelante en la cuando entré a los pies cuando ellos entraron yo quedé adelante ya tenemos este a 3.5 segundos vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, 5V de combustible, cambia el mapa del motor o metenersando la tren ¡Suscríbete! 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 Es como un jabón que esta esta vaina. Esta es la ultima vuelta ya. De acuerdo, entra en boxeo, es ahí que va a gustar. Ok, bandera cuadros. Vale, reuniendo equipo en 20 minutos. Vamos a ver que ha fallado y la próxima vez intentaremos hacerlo mejor. Bueno, no me hayan quitado mucho rating. No se fue esta, se me dijo el tigre lo primero. Vamos a ver. Ué, aquí. Que hasta fue. Contigo, el re ator que otra vez fue a la siente aumentada. Ahora vio la fuerza. Donde tiró, entre tirón, se termine. Y uno todavía en la puerta. Tienes periodos. No salió tan poco. Esa es la más bajita que yo veo. Bueno eso fue todo señores, andamos probando a ver como nos fuimos.